buenas amigos bienvenidos vamos a hacer un traspaso que se hizo ya hace un par de días pero de igual forma vamos a actualizar este psd 4.1 que aún no tiene este traspaso viene es el traspaso de bojan click proveniente el barça bueno esta es la historia de bojan bojan regaló de préstamo en el a ese roma y roma no lo quiso más se devolvió a barcelona y barcelona no lo quiso más y ahora ahora resulta que voy a en juega en el ajax así que lo vamos a agregar al ajax y vamos vamos a hacerle un nuevo review de sus estadísticas muchachos merecido se lo tiene en todo caso pues es un buen jugador lamentablemente su carrera ha ido en altos y bajos por el foco que esto me había quedado pegado bien vamos a ver a bojan en un clic segundo punta ahora en el ajax el mejor equipo en teoría de la liga holandesa junto con el psv y bien empecemos bojan es un español de 22 años con un metro 70 centímetros de estatura 65 kilogramos de peso diestro y una valoración general de 78 destacando en la general por su velocidad es delantero centro aparte de segundo punta tiene características de caza goles y poder hacer el sombrerito destaca en sus habilidades por su velocidad de regate velocidad punta actitud ofensiva ataque habilidad de regate precisión en el tiro control de el balón capacidad de reacción y fuerza explosiva ahí está la cara de bojan número 7 en teoría de este nuevo ajax no pudo dejar huella profunda en el barcelona esta en su indumentaria podemos observar que tiene equipadas unas mercurial explosive speed vapor 9 de nike bold bright citrus black bellos botines de nike y como animaciones para celebración de goles tiene la número 76 este es un buen jugador muchachos no brilla mucho lamentablemente a mí me gusta por lo menos y en regate tiene la número 2 y por tiro libre la número 7 que le vaya muy bien en el ajax entonces según él es un paso adelante en su carrera ahí estaba bojan en el traspaso al ajax y review estadístico nos vemos hasta la próxima chau 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 amigo si te gustó el vídeo suscríbete dale me gusta agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios eso ayuda mucho y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal no olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción chau 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 chau